Muy buenas, ¿qué tal gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de un nuevo gameplay de FIFA 15 Retomando algo que es la, este, ¿cómo puedo decirlo? La carrera de nuestro jugador Tico G Ahorita vamos contra el Hull City Estamos retomando la carrera, la cual Ustedes vieron en el video anterior la cantidad de fails que tuvimos Bueno, voy a hacer esto y cuando volvemos Bueno, cuando termino, volvemos Bueno, ya volvimos, ahorita ya estamos poniendo lo que es el balón Para que no nos pase lo de la partida anterior Eh, sí, seis minutos, pero pues nada, porque si, si hubo un clásico en un Yankee Explota la cabeza Tratando de ganar, pero bueno Eh, vamos a control de todo el equipo Eh, se preguntarán ¿Por qué ando aquí en este video para el video? ¿Por qué ando con lente? Se preguntarán ustedes Bueno, este, eh, para los que son un poquito nuevos en el canal O sea, yo, si no me equivoco Les he explicado una vez Que, que yo tenía que usar lentes Eh, permanentes Lo que pasa es que nunca los uso Y ya me está empezando a arder un poco más la vista Cuando, cuando juego un poco más En, en play, y bueno, en consola Y, y también en En la compu, digamos Ya me empieza a arder un poco más la vista Y cosas así Entonces, bueno, vamos a empezar Con este De partidazo Por Dios Oh, por Dios Ya se ve todo perfectino Padrecito Que pases Esos son los toques del tipo gameplay Se viene, se lleva Uy, papillo Se me fue Gente, en el video anterior Me dejaron un par de comentarios Que decían Bueno, están aquí Es el par de comentarios Este Uno me decía Bueno, como pudieron ver ahí Eh, uno me decía Que, que por qué no probaba La demo de FIFA 17 El único problema es Que Ya la tengo Para, si Apenas para descargar El único problema es que La pienso descargar desde la computadora Y no me acuerdo O no sé más bien Cuál era la contraseña De la Cuenta que Básicamente Utilizo como Este, digamos Como cuenta principal No me acuerdo Cómo Cuál era la contraseña De la cuenta principal Ah Uh Qué malo No, mentira Qué malo, no Qué malo, no Qué malote Pero por qué no la meto Bueno, les estaba diciendo Que pensaba descargarlo Por dentro de la computadora Para que se me llegara La descarga Al play Y Bueno, yo sé que no entendieron mucho Pero bueno Eh Eh Bueno, mi plan es Era, bueno Era Descargarlo Por medio de la Playstation Estoa De Bueno Por medio de la página Y Digamos Poniendo la cuenta Eh A la que Yo la quiero descargar La demo de FIFA 17 Eh Automáticamente Cuando empieza la descarga La descarga Llega A A la consola Eh Pero Tengo un único problema Eh No sé cuál era la contraseña Bueno, no sé cuál es la contraseña De De la cuenta principal Entonces Voy a crearme Otra cuenta Adicional Eh Para descargarme la demo Jugarla en la cuenta principal Y A ver Un momento Jugar la demo En la cuenta principal Eh Tiro libre Oh Por Dios Bale, Bale Bale lo puede meter Vamos, vamos, vamos Vamos Ah Ah bueno Les estaba diciendo Que Que La manera Es que hacer eso Es que hacerla Por medio de la computadora Y Oh Por Dios Y que luego Se llegara A la consola Eh Voy a hacerme una cuenta Adicional Como para Para poder descargar la demo Y 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 Poder descargar la demo Para poder jugarla En la cuenta principal Y traerla al canal En un Tal vez un directo No puede ser Pero lo va ganando 1 a 0 Pero bueno No, pero por qué hay No sé por qué hay Bueno, también Si se preguntan Por qué Últimamente Si se preguntan Por qué Ando Últimamente En 85 Ahorita les voy a dar Una breve explicación De por qué Ando Con Últimamente Tengo el pelo Demasiado largo Eh, tengo Bueno, sí Tengo el pelo Demasiado largo Vamos, vamos, vamos Eh, me agarró Ah, tengo el pelo Demasiado largo Bueno, por aquí Pueden ver Que se sale un poco Dejado Tengo el pelo Demasiado largo Y Que lindo, eh La verdad Espectacular Pedazo de verdad Y no me lo he dado A cortar Entonces Tengo que Tengo que Utilizar Algo Realmente Ay, madre mía Oye, yo no entiendo Pero Eh, bueno Como pueden ver Atrás Cambié Lo que es la cama Y todo eso De lado Eso es Apenal Carcel Era eso Oa, grabado Eh, bueno Como pueden ver Atrás Ya la cama No está Ya la cama No está De este lado Como la veían Antes Que estaba Puesta Hacia donde Estoy Y ahora Ahora la cambié Hacia allá Porque tengo Más espacio Hacia allá Y continuamente Eh, un poco tiempo Compré una mesa Entonces voy a Ocupar más campo Para moverme Hacia los lados Y hacia atrás Y me ven Por un poquito De prevención Por si me voy Para atrás Me traigo Me traigo la consola Me traigo la cámara Me traigo el headset Me traigo todo Y me muero Entonces es preferiblemente Que no me caiga Por Dios Ustedes Saben que yo ya he metido eso Me jubilo ya El FIFA Y ya no puedo más Ay, papiño Ay, papiño Pero, ¿por qué? El centro es tan largo Siempre Hacen centros Y los hacen Alguísimos Vamos Vamos Por la banda Vamos Por la banda Ven, ven, ven Lo que me dijo Ven Ven Hago un centro Y es como que Si nos estuviera tirando Mi cama Gol Golito Golito No Subimos Subimos La defensa Subimos La defensa Ok, pase ahí Carvajal Para Bale Bale Se lo lleva Por la No se le lleva A nadie Bien No se le lleva Un plan Por la banda Bale No se le lleva A nadie Por todo Pero no logran Derribarlo Ay, por Dios Ay, por Dios Ay, por Dios Ay, por Dios No puede entrar El segundo No 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 oye mi hermano pero por que bello esta aqui? por que bello esta aqui? me me preguntan lucas silva lucas silva por que al otro lado? vendeos oh la salvi la salvi la salvi la salvi la salvi no por que se metio? no me importa amarilla no puede ser ay dios necesito anotar un gol con mi personaje ay dios dios mio dios mio no me importa como me pueden ir a la mano? ah 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 pero por que? por que si me retira bien? esas son las cosas que me han corrido al tipo en serio hasta ahi voy a ir buscando un poquitino hasta ahi voy a ir buscando un poquitino no es un poquitino no es un poquitino como va a picar ahi? que me parece que no es un poquitino que me parece que usualmente nunca juego fifa fifa si esta catalogado como entre los ultimos juegos me ponen los nervios no es un poquitino me parece que no es un poquitino no es un poquitino un poquitino y no es un poquitino se pusieron a mandarme mensajes específicamente ahorita ahorita donde donde ya estoy grabando y voy por un punto demasiado largo del video No entiendo a gente, saben que no, no se me graban videos Cualquier uno se puede ser de bandidos, pero no se le manda el desafío Pero bueno, ya vamos a volver con el video Vamos a ver, vamos a ver Corra, corre, corre, corre No sale No 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 Bueno Si No 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 Imaginense que yo lo compré, bueno, fui a hacer el depósito, porque si usted lo va a comprar, tiene que hacerlo por medio de un depósito, ay Dios, el depósito, lo hice como a las 2, 1 a 2 de la tarde, el juego está a mi cuenta a las 5, porque si no me equivoco, el de juegos digitales Costa Rica también trabaja en otro negocio, perdón, y o sea, no puede ser así al instante, pero es bastante efectivo, no es nada, ninguna farsa, es más, mañana, bueno hoy, que sube el video, hoy domingo voy a ponerme a subir el video, ¿verdad? Lo van a ver el lunes, claro que sí, lo van a ver el lunes, el lunes, mañana que yo, no sé mi piel, mañana, ahí, bueno, el lunes van a estar viendo el video y, bueno, el lunes van a estar viendo el directo y el video y, nada porque sea mi sponsor, no es nada por el estilo, pero... no sé, porque yo no sé si mal de este partido, pero... Sigo diciendo, no es nada porque es mi sponsor, no es nada por el estilo, pero... bueno, de La verdad se los recomiendo, el link va a estar en la descripción y aquí posiblemente lo deje en la pantalla El link también para que pase Bueno, les voy a dejar el link de la página de ellos, de la página web Eso es penal, eso es penal, al fin, el primer gol Bien Ey, no se lleven los tacos como una vez, o sea Sí, 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 GUN, GUN, GUN GUN, casi me trago el trípode al suelo Uy, qué lindo el carácterismo con las unidades Bale Así es, al principio Eh, bueno, tres a uno, por lo menos, el menú, el menú, el menú Todos nos hemos... No, no se ve, se ve Se preguntarán ustedes también Que... Que, que ha sucedido con la serie de... De los años mejor marfada de Counter La serie todavía sigue en pie Solo que tengo que... Verdad Eh... Bueno, quiero que me pongan también retos de GTA V o de FIFA también, para hacer el video de mañana o de hoy, como quieran ver, que el video se los he dicho como mil veces se va a subir, este, el día de, de, ¿Pero qué es eso por Dios? Ya, 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 ya Bueno, si esta puede ser la última del partido, me pregunta por qué tan largas, ¿por qué tan largas? Sí, ok, ya nos pusieron cuatro minutos de reposición. Bueno, gente, ya nos acabó el partido, perdimos tres a uno, pero bueno, es lo que hay, gente, espero que les haya gustado este video, denle like, favorito, suscríbanse al canal si aún no lo están y hasta la próxima. ¡Chao!